Hola, soy Daniela Roja Chávez, y participé en un club de chicas. Aprendí todas las herramientas de Google, todas sus funciones, y me ha gustado que he visto nuevas cosas, algo que mi vida había conocido, y he vivido nuevas experiencias. Alejandra Santos, Orugas. Orugas trata de que todas las jóvenes de sexto grado nos sientan un cambio rotundo al día del colegio. Los estrictivos que todos son muy diferentes y únicos y nadie se va a lo largo. Que soy única y diferente y tengo que hacerlo así siempre. Me llamo Susana Navarro Castillo, soy de Cartago, tengo 16 años, y participé en Historias Digitales. Y básicamente se basó en hacer periodismo comunitario, con herramientas que nos diseñaron de fotografía y de video. Entonces entrevistamos a personajes de nuestra comunidad y los llevamos a la parte de internet mediante un blog. Mi nombre es Michal Ceciliano y participé en el proyecto de Historias Digitales. Pues antes tenía un conocimiento muy básico de lo que era como editar fotos, editar videos, y ahora con este curso pues se me amplió un montón las herramientas, los conocimientos y saber utilizarlos adecuadamente. Lo más valioso para mí fue conocer personas nuevas, hacer amistades y más que todo el aprendizaje que los facilitadores nos brindaron mediante las aplicaciones. Y me atrapó un poco a lo que es la comunicación, que es algo que se brindaba en el curso. Este, donde hacíamos el periodismo comunitario, luego editamos, cómo hacer una entrevista. Y me atrapó mucho la atención y si en un futuro me gustaría tal vez ejemplar esta carrera. Bueno, mi nombre es Joanna Ries y formo parte de la comunidad Ada Coding Girls. Ada Coding Girls es una comunidad de chicas donde se fomenta la ayuda a las chicas recién ingresadas en el tecnológico de Costa Rica, en la carrera de computación. Bueno, pues mi experiencia ha sido bastante gratificante, ya que pues me ha ayudado a poder suplir las expectativas de los distintos cursos. Además que también he podido ayudar a otras personas, pues espero ya estar graduada primeramente y seguido. También me gustaría seguir formando parte de proyectos que incentiven a que la mujer forme parte de la tecnología. Soy Kevin Girls y estoy en los proyectos del club de superamación. Me inspira mucho ver como las muchachas van aprendiendo y les van costando. Cuando ve que algo es muy duro y lo logran hacer y ya logran entender cómo funciona y ya ellas se inspiran y quieren aprender más y más. Yo quiero llegar a crear mis propios proyectos, a inspirar más personas a quienes entran las tecnologías y poder ayudar a los sectores inclusivos, a zonas de nuevos recursos, a personas discapacitadas tal vez. Bueno, mi nombre es Janet Rojas y yo participé en el segundo jacaturo femenino que se desarrolló en el de San Carlos. La verdad siempre me ha interesado participar. La primera vez, no sé, por miedo, no me atreví, pero la segunda vez estaba segura que quería participar. Entonces, participamos y de verdad que fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. El aprender nuevas tecnologías, de prototipado y poder desarrollar un proyecto que realmente uno quisiera, siento que es una de las cosas más valiosas. Espero ya estar graduada y luego no sé trabajar y poder crear algún proyecto o algo que de verdad me satisfaga y luego decir, poder decir, yo participé o yo fui como una de las creadoras de este proyecto. Mi nombre es Karina Moya, soy estudiante de la UTN. ¿Cómo me ha enriquecido a mí este proyecto? Bueno, yo creo que es genial poder compartir con niñas pequeñas el poquito de conocimiento que uno ha adquirido a través de los años y de la carrera. A mí me parece que uno crece mucho como profesional, ver que ellas pueden lograr cosas por sí solas y que se están haciendo cada día más independientes. Y fortalecer esas creencias de que nosotros, por ser mujeres, podemos lograr todo, para mí es algo súper enriquecedor. Cuando yo hubiera estado pequeña, hubiera tenido la oportunidad de desenvolverme con personas mayores que estudiaran esto. Yo creo que ya hubiera cumplido muchos de los objetivos que tengo ahorita y ya hubiera cumplido muchos de mis metas. Bueno, obviamente ya habré terminado mi carrera y me veo con mi propia empresa y con una pequeña escuela para ayudar a niños en situaciones difíciles que no hemos podido ingresar al sector DIP.